Y muy buenas a todos chicos y chicas aquí Royce comentando como andamios y estamos en un nuevo vídeo del Fortnite Battle Royale y nada chicos estoy haciendo aquí un vídeo bastante improvisadamente porque pues bueno acabo de subir el vídeo de la tienda del día 30 de enero que ha salido la skin la nueva skin del taxisto así que pasaros por mi canal y darle un like chavales si os gusta y echarle un comentario vale y nada y es que he venido por aquí me han dicho me han comentado que había salido ya el starter pack número 5 del Fortnite Battle Royale de la temporada 7 así que he venido por aquí y efectivamente chavales ya tendríamos el nuevo pack de inicio número 5 pack de cobalto se llama y como siempre pues en este caso bueno antes de todo chavales decimos que yo estoy haciendo el vídeo desde España son las la 1 y 26 de acuerdo de la madrugada puede ser que y estoy en la play 4 vale así que puede ser que si seis de otra plataforma de PC o de Xbox o o no sois de no seáis de Europa pues quizás no tengáis esta oferta disponible aún el pack disponible vale quizás tendréis que esperar un par de días o un día así que no os preocupéis chicos que pero bueno aquí en el momento yo lo tengo activado así que nada chavales como siempre vamos a ver a ver que nos es lo que nos dan ya que la skin ya había sido filtrada bastante hace bastante tiempo yo para mí es de las mejores que han sacado y nada vemos que pues como siempre hay que pagar 5 euros de acuerdo 4,99 euros estoy hablando yo no sé en dólares en euros 4,99 y nos darían pues 600 pavos vale 500 pavos más 100 pavos de bonificación y pues nos darían el traje de cobalto exclusivo de Battle Royale y el accesorio morchillero espaldera reforzada también exclusivo de Battle Royale vale entonces pues es como siempre uno de los packs más rentables que se pueden que puedes o sea es lo mejor que puedes pagar porque te devuelven los pavos encima tienes un skin más que nunca va a salir en la tienda porque son simplemente packs así que no volverán a salir los packs en la tienda así que chavales aquí tenéis esto y nos dice que bueno lo de siempre que los pavos no sé que no sé cuántos pim pam pum vale pues nada chavales ya la tendríamos activa vale la oferta el pack de cobalto y ahí nada yo ahora mismo no puedo no puedo comprármela de acuerdo pero bueno ya mañana seguro que me la compro así que nada chavales si queréis comprarla lo único que tendrías que hacer es darle aquí y irte a comprarla esto así que nada chavales os dejo vale pues ya si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis dejar un pedazo de like compartir el vídeo y suscribiros si no lo habéis hecho aún de acuerdo a ver si mañana podemos hacer el directo con esta nueva skin que está bastante guapa supongo que esta skin como se llama traje de cobalto se llama cobalto no se llamaría la skin nueva skin cobalto pero bueno así que nada chavales a ver si mañana me la puedo comprar así que nada nos vemos un fuerte saludo chao chao buenas noches